Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. Quería preguntarle si mañana va a hacer una alineación pensando en el partido del martes y concretamente si ha pensado en dar descanso a Cristiano Ronaldo que ha jugado todos los minutos pensando en el gol burgo. Mañana va a jugar. Mañana va a jugar Cristiano va a haber rotación, eso sí, pero solo pensando en el partido de mañana. Digo que va a haber rotación, seguro, pero para ganar el partido de mañana. Y luego el martes será otro partido. Buenos días, míster. Mario Torrejón de la cadena SER. Quería preguntarle si tienen la sensación y tienen la sensación en el vestuario de que el martes se juegan toda la temporada y que todo lo demás ya da igual. Y si esperan un mal recibimiento del público mañana. No, no, en absoluto. Del público no. Y ya mañana. Yo creo que el público va a estar con nosotros seguro, convencido. Porque además, como tú dices, sí, el martes nos jugamos la temporada, pero lo sabemos claramente que es un partido importante. Y yo creo que al público le gusta también eso, ¿sabes? A mí me gusta cuando las cosas se ponen difíciles. Y yo creo que el público también a veces. Yo conozco bien al público y yo creo que siempre va a estar con su equipo. Y es un gesto importante, pero contento. Nadie se esperaba el partido de ida, esto está clarísimo. Pero es el fútbol. Ya pasó. Buenas tardes, Isum. El Chao Ruiz de la cadena COPE. Os jugáis toda la temporada, pero incluso dependiendo del resultado y la imagen, el futuro inmediato del Real Madrid. Jugadores, incluso en tu caso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero el entrenador siempre, ¿sabes? En cada partido sé lo que tengo que... como es el cargo de estar aquí, en este club. Pero yo no miro a eso, ¿sabes? Lo que me anima a mí es lo que estoy haciendo cada día. Lo que estoy haciendo, lo que me gusta, lo que me anima es esto. No pensar a lo que va a pasar, porque además no pienso lo que va a pasar de malo. Porque yo siempre he sido positivo y siempre voy a estar positivo. Mañana ya mañana y luego el martes. Yo estoy tranquilo con todas estas cosas. Y luego veremos lo que pasará. Pero positivo. Buenos días, entrenador. Tomás González, Martín, TNBC. ¿Qué han hablado estos tres días usted con jugadores, jugadores con usted? ¿En qué hemos fallado? ¿Reconocemos que hemos corrido menos, que faltó intensidad? Usted se lo ha dicho muchas veces. ¿Qué les ha dicho para cambiar? ¿Qué le han prometido para el martes y para mañana? Sí, pero perdona que te quería cortar, pero al final a lo mejor me he equivocado yo porque la falta de intensidad, no había falta de intensidad. Yo creo que es el segundo partido donde hicimos más kilómetros y a alta intensidad. Entonces, no. Y además empezamos muy bien el partido. Los 15 primeros minutos empezamos muy bien. La única cosa es que nos han metido dos goles en poco tiempo y esto es el fallo nuestro. Es el fallo nuestro. Que no hemos podido dar la vuelta al partido. Pero bueno, puede pasar. Ha pasado y ya está. Esto está por detrás. Nos concentramos en lo que tenemos mañana porque es un partido importante y luego el martes. ¿A los jugadores? No. Sabemos que hemos fallado. Ya está, pero no hay que hacer más comentario porque además yo me quedo con lo que estábamos haciendo últimamente, que era muy bueno lo que estábamos haciendo. Y esto no se puede, no se quita en, bueno, o no se borra en un partido. Yo no voy a ser así. Yo no soy uno de después de Barcelona me va a subir la cabeza porque no es así. Hemos ganado a Barcelona. Es muy bonito, muy bien, pero son tres puntos. Y tampoco cuando pasa lo que pasó el otro día me voy a volver loco. Estoy concentrado en mis cosas y los jugadores yo creo que lo mismo. Cuando los jugadores sobre todo. Y saben perfectamente lo que pasó y lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué tal? Buenos días, Cinedine, Fernando Burgos, Onda Acero. Has dicho que fue el partido que más correísteis. Hay datos por ahí que dicen lo contrario, que fue el que menos correísteis de Champions. Y era un poco en relación a tus dos derrotas, a las dos derrotas tuyas como entrenador, que son dos partidos donde el equipo Atlético de Madrid y el otro día en Bosburgo, para mí le falta actitud, le falta intensidad, le falta concentración. Precisamente porque no corre. Nos ha faltado algo, seguro. Pero no intensidad. No intensidad porque yo te confirmo que es el segundo partido de la temporada donde corrimos más. Y más que en Barcelona. Luego, esto no significa nada porque además, como tú bien dices, perdemos el partido. Entonces, fallo es otra cosa. Y nos han metido dos goles en poco tiempo y esto es lo fallo nuestro. Pero no en la falta de intensidad. Como yo decía también después del partido. Porque al final vi el partido y los 15 primer minutos, bueno, salimos como siempre, fuerte, bien, bien enchufado en el partido. Hemos tenido ocasiones, ocasiones de hacer gol. Luego no voy a entrar en lo que hacen los árbitros, pero bueno, es así. Hola, ministro. Alfonso Torres, en directo para Real Madrid Televisión. Para mañana, conseguir la sexta victoria consecutiva en Liga, como usted dice siempre, la clave puede ser salir fuerte, salir muy enchufado en el Bernabéu. Sí. De todas formas, para nosotros es la consecuencia de lo que vamos a hacer en el partido. Es salir fuerte y no dar ninguna oportunidad al rival. Pero hay un rival también, hay que respetar, siempre respetando al rival. Van a salir fuerte ellos, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para que el partido no sea difícil. Hola, ministro. ¿Qué tal? Álvaro Montero, Deportes 4. El otro día dio la sensación de que Danilo, lateral derecho del Real Madrid titular, quedó señalado, no sé si el que más, para muchos aficionados, fue el peor del partido en el Real Madrid. No sé qué opina usted, si cree que a lo mejor no era el partido adecuado, si se arrepiente y si realmente quedó señalado en el vestuario o para el cuerpo técnico. ¿Se arrepiente que yo? Sí, de que fuera titular el otro día. No, no me arrepiento nada. Yo asumo mi responsabilidad y asumo lo que hizo Danilo porque no lo hizo tan mal como yo estoy escuchando. Lo hicimos nosotros tan mal todos, no solo Danilo. Entonces, y además es fácil decirle, ¿sabes? Señalar a uno o a otro. Esto es la facilidad. Y yo, a mí me gusta otra cosa. Buenas tardes, José Luis Ence de la Sexta. El otro día en Bosburgo vimos una imagen de James riéndose en el minuto 80 con el equipo perdiendo 2-0 con el preparador físico. No sé si esas situaciones le incomodan, no le gustan. Preferiría que se evitaran por parte de un futbolista de su equipo cuando va perdiendo. Sí, pero es difícil, claro. Pero él lo sabe y yo creo que es un momento donde hay dos o tres segundos, pero él sabe perfectamente que dos o tres segundos puedes sacar una cosa así. Bueno, está ahí para aprender también de estas cosas, pero yo creo que de todas formas lo que pasó no influye mucho en lo que piensa James, que está metido, que está concentrado y que eso es un episodio que, bueno, que claro, que no le ha gustado, que no le gusta a nadie, pero que es algo que tenemos que dejar de lado, porque él está metido en el proyecto como todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antón Meana en directo en Radiomarca. El otro día dijo Biai Iriña, en Radiomarca, Biai Iriña, futbolista del Wolfsburgo, sí que todavía, después del partido, dijo que todavía era favorito el Real Madrid para pasar la eliminatoria. Y he estado mirando ahora alguna casa de apuestas y ven muy pareja la posibilidad de que el Madrid pase a la siguiente ronda o el Wolfsburgo. ¿Usted me recomendaría que apostara por el Madrid? A mí no me importa porque no yo no apuesto. ¿Pero usted piensa que me recomendaría a mí que apueste por el Madrid? No, no, porque mejor no apostar, pero porque no es bonito, pero bueno, eso cada uno hace lo que quiera. ¿Cree que son favoritos para pasar? ¿El favorito? Sí. Bueno, siempre, de todas formas, cuando va a pasar el partido van a decir que siempre el Madrid es favorito. Y después de la ida, lo que están haciendo, lo que están diciendo es ahora, bueno, vamos a media. Yo lo que te digo es que siempre ha sido antes del partido y después del partido, 50-50. Entonces, tenemos que jugar un segundo partido y a mí me gusta la idea esta de jugar un partido con complicación. Sí, buenas tardes. Rubén García de Antena 3. Antes ha dicho que no se arrepiente de haber puesto a Danilo, que no se arrepiente tampoco de nada, pero si usted pudiera dar marcha atrás al miércoles, ¿qué cambiaría en la alineación? ¿Qué cambiaría tácticamente para que no se diera ese 2-0? Nada. Por eso que te digo, nada. Antes del partido, nada. Después sí, después te puedo decir voy a cambiar eso, 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 eso. Pero fácil. Pero antes nada. Hola, míster. Aquí Alberto Piñero de Goal. Antes ha dicho que el partido de mañana ante Leibar también es muy importante. Sabiendo que el Barcelona juega en Anoeta, que últimamente no se le ha dado muy bien allí, no sé si piensa que esta jornada puede ser clave para que el Real Madrid se enganche a la liga hasta el final de la temporada o si sigue dándola por perdida aún habiendo ganado al Barcelona en el Camp Nou la semana pasada. No, lo que tenemos que hacer nosotros es no perder ni un punto más. Esto está clarísimo. El objetivo de mañana es puntuar y nada más. Porque luego no me meto si podemos o si no podemos. Lo importante para nosotros, para creer, es sobre todo no perder puntos. Ya está. Porque hemos perdido demasiados puntos. Las últimas dos preguntas. Buenas, míster. Hermanos, hay diarias. ¿Mañana van a jugar Isco y James? ¿Mañana vais a jugar Isco y James? Bueno, tú lo vas a ver mañana. Bueno, tú lo vas a ver mañana antes de... Pero bueno. Sí, 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 sí. Perfecto. Última pregunta. Hola, míster. Soy Seiko de Hochi, Japón. Quisiera preguntar a un jugador japonés de Eibar, Inui. Inui, sí. ¿Qué opinas de él? Bien, yo creo que es un jugador importante porque además es un jugador que tiene muchos minutos y es un jugador importante para Eibar. Lo está haciendo bien y bueno, es como tú dices, un japonés. Yo creo que lo está viendo ahí en Japón mucho y es bueno que hay un japonés en la Liga Española.